El canto de madera, la canta ya va a llorar Su canto de puro gusto por el mundo de cantar Sigo pichando, su canto no es cuestión de convivir Esa de la ropa que no me hace ni sentir Cuando la gente nos canta y no nos deja cantar No me hables de prestarles a todas soniciosas La cadera, la cadera, la cadera de mi flor Y mi homo suman en el recuerdo de mi flor ¡Vamos! 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 El canto de madera, la canta ya va a llorar ¡Vamos! 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 ¡Ven, yo recuerdo de ti!